Una de cada 200 personas en el mundo sufre de enfermedad celíaca, un trastorno del sistema inmunológico que ocasiona una intolerancia al gluten o lo que es lo mismo, una proteína que se encuentra en el trigo, centeno, cebada y otros cereales derivados. A continuación, escuchemos a la doctora Georgette Daud de Daud, pediatra, especialista en nutrición y gastroenterología infantil, a quien consultamos para llevarle detalles de esta condición que muchas veces no genera ningún síntoma y cuando estos se presentan, tienden a confundirse con los de otros trastornos intestinales, de manera tal que la patología puede avanzar hasta ocasionar daños severos. Vamos a hablar brevemente sobre la enfermedad celíaca. Es una condición heredada, es la enfermedad genética más frecuente en el mundo y se produce por la ingestión del gluten que va a dañar el intestino delgado y producir anticuerpos contra todo el sistema del cuerpo humano, causando problemas de tiroides, no crecimiento, problemas mentales, convulsiones, problemas articulares, colagenosis, esterilidad. O sea, es una enfermedad muy amplia. Los síntomas se presentan dedicados o que afectan el aparato digestivo como diarrea, bombamiento del abdomen, no crecen, vómito, dolor, gases. Se ven más en los niños. Y el otro grupo donde se presentan los síntomas es como a los 30 o 40 años. O sea, tengo dos bloques donde se presentan. Lo interesante de esos síntomas es que de cada 10 personas que tienen el problema, uno da síntomas. Entonces hablamos de la teoría del témpano, que un pico del hielo es el que presenta los síntomas y todos los que están por debajo tienen el problema pero no lo presentan. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico con una prueba de sangre y saber si uno lo tiene para evitar el gluten. Ahora, el gluten es una proteína. Está en el trigo, cebada y centeno. Pero el que es celíaco, la avena se le quita también porque un 10% tiene problemas con la avena. La persona que es celíaca debe ser estricta con la dieta sin gluten. Si ingiere gluten porque no obedece las órdenes o porque come en forma inocente cualquier producto que no le han asegurado un sello que diga que no tiene gluten, esa persona puede sufrir de cáncer de vías digestivas, especialmente a nivel linfomas del intestino, cáncer de tiroides y colagenose, enfermedades que a la larga le causan muchos problemas. Entonces la dieta debe ser exclusivamente sin gluten de por vida.